Del fondo el apiñero se va el novillo como un mentarrón Y dos huasos correteando van al novillo encimando Al llegar a la bandera compro zapia corralera En un envión delirante atajan la res jadeante Es en el rodeo del campo chileno donde se conjugan con la tradición El hueso bizarro, la china bonita, las lindas ramadas con sus banderitas La gran atajada que es pura emoción Es Chile que canta con algarabía cuando los cantores con loca alegría Entonan la cueca que baila el campeón Que lindo que es el rodeo, la fiesta criolla más tradicional Es la expresión más genuina que en el agro se confina La cita de un pueblo entero junto al sol a voz inglero Mientras se oye el glamoreo de exaltación al rodeo Es en el rodeo del campo chileno donde se conjugan con la tradición El hueso bizarro, la china bonita, las lindas ramadas con sus banderitas La gran atajada que es pura emoción Es Chile que canta con algarabía cuando los cantores con loca alegría Entonan la cueca que baila el campeón 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 Entonan la cueca que baila el campeón